a la conversión a pesos. Ya llevamos más de 28 mil créditos convertidos, pero todavía nos quedan 22 mil. Y pues hemos hecho una labor ardua, hemos estado en los medios, en los meses de diciembre del 31 no cerramos a las 8 de la noche, esperando que todos los trabajadores acudan a convertir su crédito de salarios mínimos a pesos. Todavía tenemos un portafolio de 22 mil créditos en Aguascalientes en pesos, aunque ya convertimos 28 mil. La mayoría ya lo han convertido y tienen una muy buena experiencia, les va mucho mejor, tienen un crédito moderno tasado en pesos y sobre todo tienen su tabla de amortización que les dice cuándo van a acabar. El cambio financieramente les favorece a todos, el cambio es buenísimo para todos. Entonces la pregunta es ¿por qué no han venido? Yo creo que muchos son personas que ya habían migrado al extranjero, personas que hayan migrado a otro estado, en fin, o también personas que traen una reestructura, traen un convenio de reestructura que les hace pagar una mensualidad muy baja y que cuando lo convierten a pesos, como te lo regresa a tus condiciones originales, pues ya la mensualidad es más alta que la reestructura y no quieren, aunque les convenga financieramente, prefieren quedarse con la mensualidad baja que tienen. Es un tema de bolsillo, digamos, que tenemos, aunque financieramente, pues para todo el mundo es mejor. No, bueno, ese podría ser tema de otra conferencia, pero brevemente les comento, no, pues al final fue una decisión del partido, que en términos, para cumplir con los términos en materia de género, pues tenía que ser una compañera y al final quien acompañó al partido en el Distrito 3 Federal fue la compañera Leslie y como tal lo tomo, entonces yo no hablaría de algún otro tema por ahí, fue más bien una decisión del partido y como tal yo me pliego y participo con mucho gusto.